Por el Día Mundial de las Abejas, en Macas, capital de Morona, Santiago, este viernes 20 de mayo del año 2022, se llevó a efecto el segundo encuentro de apicultores de esta provincia. Contando con esta abejita laboriosa como símbolo, se firmaron acuerdos de apoyo a este importante sector productivo. Quiero agradecer la presencia, vienen desde Loja, en representación del prefecto de Loja, está con nosotros el ingeniero Auli Salvador Rojas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un fuerte aplauso para mí. Gracias. De igual manera queremos felicitar a la asociación, están con nosotros representantes de la asociación de apicultores de Morona, Santiago. Fuertes aplausos para ellos. De igual manera está con nosotros la asociación Néctar de la Amazonía. Fuertes aplausos. Legros, campeón de Morona, Santiago de Morona, Santiago de Morona, Santiago de Uruguay. También la asociación Chapau, que se viva con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Y la asociación Flor de la Amazonía, que se alumbra del Volcán, Santiago de Uruguay. Desde Pablo Sexto, gracias por acompañarnos. Tenemos delegaciones de Loja, tenemos delegaciones de Chimorazo, tenemos delegaciones de la provincia de Rayana, tenemos delegaciones de la provincia de Uruguay. De todos sean bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento muy importante, al cual yo me siento muy honrado. Y hablar a nombre de nuestras autoridades y de quienes hacemos la Prefectura de Morona, Santiago, darles la cordial bienvenida a este evento denominado Segundo Encuentro de Aplicultores de Morona, Santiago, y al Foro Policía Mundial de las Abejas. Bueno, un cordial saludo desde el CEGAP, una institución que en Ecuador funciona más por 55 años, brindando capacitaciones a millones de personas en temas de oficios y que generen capacidades para poder emprender o simplemente trabajar en oficios que puedan ayudar al bienestar de las personas. Desde el 2016, nosotros también somos un organismo evaluador de la competencia. Eso quiere decir que somos quienes podemos certificar por temas de competencias laborales a personas que por muchos años han hecho una actividad, pero que lamentablemente no pueden demostrarle hacia los demás que han hecho esa actividad. Es el caso de ustedes, compañeros apicultores, 25 de ustedes hoy van a recibir un certificado que es por competencias laborales. Significa que este título que más o menos se ha conseguido sale registrado en la CEDECID. De igual forma que los otros títulos profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el CEGAP, el Ministerio de Trabajo al cual estamos adscritos, y la CEDECID, están otorgando este título por ese conocimiento que ustedes tienen. Lo han demostrado porque hicieron una prueba primero teórica y la superaron. Después, una prueba práctica donde está clarísimo su conocimiento con el tema de las abejitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros como CEGAP, ser parte de esta entrega de certificados es algo muy digno y muy alegre para nosotros, porque estamos avalando ese conocimiento que ustedes lo han tenido por años. Y con esto decirles que esperamos que sea una gran oportunidad para que se abran nuevas puertas, nuevos campos, y con mucho orgullo, ¿no? Poder decir a las personas que en algún momento nos pregunten, bueno, y sumieren cómo está validada, dónde le puedo ver. Mire, yo soy un apicultor certificado. Aquí está mi certificado, por favor, con mi número de cédula. Si usted ingrese al portal de la Cinecir, usted va a ver que yo estoy ahí. Entonces, felicitaciones a ellos y agradecer muy cordialmente al MAP con quien pudimos hacer estas actividades conjuntas. Esto es lo lindo también, ¿no? De unirnos, instituciones, hacer una gestión interinstitucional y que permita dar este servicio a más personas. Entonces, de mi parte, qué lindo poder estar aquí en Morona, Santiago, una provincia tan hermosa. Y felicitaciones a ustedes, señores apicultores, por quienes ven este evento, porque gracias a ustedes, su trabajo con las abejitas, el mundo puede seguir existiendo, ¿no? Así es que muchísimas gracias y un placer estar aquí. Deseamos justamente que estas actividades que están impulsando a través de la agricultura se sigan diseminando en más organizaciones de productores y en más emprendimientos. La política que estamos implementando como Promasonía justamente es apoyar la producción sostenible. Nosotros aquí presentes como Promasonía está el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Agricultura y Canadería. Somos parte justamente de los dos ministerios a los cuales estamos apoyando y implementando actividades tanto de conservación de bosques como también de producción sostenible. Y en base a esa producción sostenible justamente es un pilar la producción apícola, ya que estamos implementando y buscando que se reduzca la deforestación y sobre todo el uso de agroquímicos. Y eso justamente va a permitir que siga siendo la población de abejas la que nos permita tener mejor producción, mejor desarrollo de la agricultura y sobre todo la galería que también es importante en esta provincia. Como es esta actividad que va creciendo día a día, vemos que más personas se van dedicando a esta producción, a esta interproducción que es de las orejas, de la agricultura. También son las necesidades sanitarias que se tienen que ir implementando. Estamos prestos para colaborar, estamos prestos para trabajar junto a ustedes. Tenemos oficinas en los diferentes cantones de una otra manera. Estamos visitados para trabajar en la mejor manera y encaminados a ayudar a ustedes, compañeros productores. Como representantes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a nivel de política institucional, es súper importante que más actores se sumen al cuidado de la conservación de la biodiversidad. Según datos de la FAO, el 70% de los cultivos del mundo entero dependen de la polinización, ya sea de las abejas, de los monciélagos o de las aves. Es importantísimo justamente estos espacios para poder dar importancia a quienes trabajan con nosotros. Y por ello, y por ende también, el tema de que nos... Busca un tema de bioeconomía y a través de bioemprendimientos también, a través de la diversidad biológica. Gracias compañeros que han tenido esa iniciativa. Conocíamos a Bolshoa como Chibi. Y castellano, a ver... Ustedes han dado un nombre muy importante. Chapao. Nace, crece, forma un cuerpo, forma un árbol y permite dar frutos. Compañeros, suave. Gracias. Organizaciones productivas de agricultores de la provincia que se encuentran presentes el día de hoy van a hacer la firma cada uno de sus representantes quienes se encuentran presentes el día de hoy. De esa manera, nosotros afirmamos el compromiso como prefectura de Bolivia-Santiago en esta carta de compromiso para seguir apoyando a los agricultores en Bolivia-Santiago. Fuertes aplausos para todos los agricultores en Bolivia-Santiago. Señor, esto, por favor, le pido que siga apoyando a los agricultores. Con fuerte aplausos a Bolivia-Santiago. En representación de los agricultores de Morona-Santiago. Es un presente que le va a hacer en este momento en representación de todos los agricultores de Morona-Santiago. Fuertes los aplausos para nuestra abertita. Buenas noches. Miguel, Alfonso Parra, exprésate, Morona-Santiago. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.